Tenemos dos accidentes, uno el día del sábado a las 5.45 en calle Francisco Torre del 1300, donde hay un Chevrolet Agile conducido por una persona del sexo femenino, por razones que se trata de establecer, no se pierde el control del vehículo, impactando sobre un pared donde un domicilio, así que ahí se procedió al secuestro del vehículo, la joven fue trasladada al hospital local, donde fue asistida por el médico que estaba de turno, no contactando ningún tipo de lesión de la femenina. Sí poseía la histosidad alcohólica, así que se secuestró el vehículo, se largó un expediente acá en la comisaría. Cuando actúa la policía en esta clase de accidente, ¿cuál es la actuación que tiene la policía? En este caso, al no haber lesionado personal policial, se secuestra el vehículo, más que todo por una medida preventiva, al no haber lesionado pasa la parte civil, es decir, personal policial, lo único que hace es dejar las constancias de los hechos, por eso digo, se pasa ya al plano civil, al no haber lesionado. Cuando hay lesionados, ahí se arma un expediente judicial. ¿Es pasivo de multa o no? Y eso es dependiente de la parte municipal, en la parte nuestra, si nosotros se ve posiblemente, nosotros digo, en la parte contravenciona, lo que es el código de convivencia nuevo, ya se va a consultar con el juez de paz, a ver si hay algún tipo, ¿no es cierto?, de sanción o, ¿no es cierto?, por la forma en que venían conduciendo con el tema de la lidistosis. Con el código de falta viejo, yo sé que el daño asorbía, ¿no es cierto?, el tema de la contravención. Después, el otro accidente fue el día domingo a las 16.30 horas, en calle Avenida Tierna, el 250, donde un joven de 18 años, conducido en una motocicleta, una CG 150 centímetros cúbicos, impacta en la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, conducida por una joven de 29 años, bueno, sufre lesiones, es traslada al hospital, ¿no es cierto?, donde el médico de turno contactó lesiones leves, se procede al secuestro de ambos vehículos y se larga el expediente correspondiente.